Los alumnos del nivel inicial del Colegio Privado Mecenas festejaron un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo. Sí, esta fría merienda tiene mucho calor patriótico, mucho calor argentino, porque estamos participando y disfrutando de un día en los tres niveles muy patrio, muy llegado a nuestro corazón. ¿Qué prepararon para el nivel inicial? Preparamos un cuento, como siempre en el jardín, cuentos y juegos, un cuento que narra la historia de una paloma que, por no hacerle caso a su mamá, queda atrapada y descubre el valor de la libertad. Y entre medio de ese cautiverio que queda encerrada dentro del Cabildo, se entera de todas las novedades de lo que pasó el 25 de mayo. ¿No debe ser fácil en el 2018 enseñar lo que pasó en 1810? No, pero siempre nuestra estrategia en el jardín es acercarlos a través de poner el cuerpo, de poder caracterizarse con las ropas que usaban antes, aprender bailes que usaban antes o que usamos hoy en día por si son de nuestra tradición, y dramatizar, jugar a través del juego simbólico, dramatizar aquellas escenas como para que puedan comparar cómo era antes y cómo es ahora. Un mes de mayo muy intenso, con muchísimas actividades. Sí, ya participamos hoy de esta fiesta argentina, y la semana que viene estamos festejando el día de los jardines de infantes y de las maestras jardineras, así que también estamos preparando muchas sorpresas. Nuestros invitados especiales van a ser los compañeritos del IPEC, así que ya estamos armando lindas sorpresas. ¿Algo más que quieras agregar a manera de cierre de esta nota? Invitarlos a todos a seguir acompañándonos y a que sigamos estando juntos a lo largo del año.